Muy buenos días amigos de la región La Libertad. El día de hoy nos encontramos ya en el centro poblado de Chiclín, acompañado con la congresista Tania Rodas Malca en su labor de inspección. Nos encontramos también con el alcalde, ingeniero Julio César Pérez y los funcionarios de esta municipalidad para dar detalles de cómo va el avance de este mantenimiento. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Justamente acabamos de llegar en estos momentos para ver cuál es su avance de la implementación de este policlínico de Chiclín, para que se ponga cuanto antes al alcance de la población. No sé, alcalde. Sí, bueno, doctor, buenos días. Sí, como hemos quedado con la congresista Tania Rodas, acá lo importante es que tenemos que seguir con la ampliación del policlínico de Chiclín. Ahora están habilitando más espacio, se están pintando los lugares que están un poquito deteriorados, la limpieza y la fumigación de todos los días y necesitamos, como le digo, doctora, más médicos, enfermeras, una ambulancia. Tenemos una ambulancia que estaba en Sausal, pero ahora está en Ascope y que tendría que estar en el distrito, pero aún está en Ascope. Entonces, en esta visita que vamos a hacer a Ascope, le pido, y en el caso encontramos al doctor Pereda, que envíe esa ambulancia, porque aquí, especialmente Chiclín, lo necesita. Doctor Pereda, vamos a ir a Ascope, vamos a ir a Sausal también a ver cómo están los centros de salud, cuáles son sus condiciones, su estado, cómo están funcionando, y lógicamente todo lo que se necesite vamos a trasladar inmediatamente al director regional de salud de la libertad. Alcalde, ¿en qué nivel de porcentaje podría estar ya el policlínico de Chiclín y para cuándo podría estar a disposición de la población? No, ya está a disposición de la población. Tenemos más o menos ocho habitaciones ya preparadas. Aún hay más que estamos limpiando, que anteriormente estaba por muchos años abandonado, pero se está aperturando, se está pintando. Hay que tener en cuenta que aquí, por disposición, hemos conversado con el médico, con el doctor Iván de acá de Chicama, y con el doctor Villarreal, y el doctor Villarreal nos está indicando que no puede estar para hospitalización, porque acá se tiene que tener mucho más recursos. Entonces, mientras tanto, tenemos que ampliar, digamos, el centro de salud de Chicama para poder atender a todos. Por nuestra parte, ya tenemos, como digo, el oxígeno que está repartido en diferentes lugares para que pueda dar atención a la gente. Queremos más oxígeno, es cierto, más balones también. Estamos haciendo lo necesario y igualmente hemos solicitado a COER, y COER ya nos respondió. Posiblemente el día de marzo tengamos buena noticia. ¿Cuántos pacientes más o menos se está atendiendo este diario? Sí, a diario es un promedio de 23 pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Hasta ahora hay pacientes con COVID-19 por sintomatología, o sea, por síntomas, porque todavía no hay pruebas para confirmarlas. Aparte, faringitis agudas, resfríos comunes, otras patologías. Así es. Ok, entonces podemos corroborar que sí se están atendiendo a pacientes asintomáticos. Sí, aparte también se pueden atendir con lo que es medidas de presión y todo eso. También orientación y consejería de la población para prevenir lo que es el COVID-19. Todas las trabajas de consejería para poder prevenir esa enfermedad. Así es. Ok, esas fueron las palabras de la personal de salud y en el hospital de Chiqui. Seguimos inspeccionando los diferentes ambientes. Estamos también con un representante de la subprefectura distrital de Chicambo. Vamos a seguir visitando los diferentes ambientes. Sí, grabamos nuestra sal ahorita. Ahorita.